Ahora le toca a la doctora Carolina Muñoz quien nos va a hablar de cáncer de vías digestivas específicamente colorectal Carolina ha sido colaboradora de la sección de oncología médica y si recuerdas Carolina cuando estabas en tu último año de posgrado o apenas te acababas de graduar te tocó dar también lo mejor de asco en nuestras actividades que teníamos en aquel momento de la sección de oncología médica La doctora Carolina Muñoz trabaja en el Instituto se me olvida siempre el nombre pero en el Instituto para la Mujer eso es en el estado de Anzuategui y para este año Carolina tiene también la conferencia grabada por si acaso falla el internet en su casa como sucedió el año pasado Dale Carolina Bueno, vamos a, gracias a la Sociedad Venezolana de Oncología a la sección de Oncología Médica por la invitación a participar el día de hoy Vamos a revisar los aportes de ASCO 2023 en cáncer de colon y recto para eso nos vamos a concentrar en tres trabajos el principal que es el Prospect Trial que ocupa más de la mitad de la presentación el Proditch 23 y el Oprah Trial El Prospect Trial es un estudio fase 3 aleatorizado de quimioterapia quimioradiación neayuvante versus quimioterapia neayuvante con Folfox con el uso selectivo de quimioradiación seguido de excisión total del meso recto para el tratamiento de cáncer de recto localmente avanzado es un estudio que fue presentado en la sesión plenaria y ya está publicado en el New England Journal of Medicine fue publicado online el 4 de junio del 2023 la hipótesis de este estudio es que el Folfox neayuvante reservando la quimioradiación para aquellos pacientes cuyos tumores responden pobremente o en quienes el Folfox tuvo que ser descontinuado por efectos secundarios podría ser no inferior al tratamiento neayuvante con quimioradiación en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado susceptible a cirugía preservadora del efínter este es un estudio multicéntrico aleatorizado abierto de no inferioridad con un diseño que fue continuo fase 2 fase 3 realizado en Canadá, Suiza y los Estados Unidos con la intervención de 263 instituciones los criterios de inclusión pacientes que tenían edad igual o mayor a 18 años con diagnóstico de cáncer de recto localmente avanzado clínicamente eran T2 ganglios positivos, T3 ganglios negativos, T3 ganglios positivos por la JCC en su séptima edición los pacientes elegibles siempre debían ser evaluados por el cirujano tratante y debían ser considerados como candidatos para quimioradiación neayuvante y para la posterior cirugía preservadora del efínter su estatus de funcionalidad 0, 1 o 2 del ICOG los criterios de exclusión pues pacientes que tenían T4 pacientes que tenían más de 4 ganglios pélvicos mayores de 10 milímetros pacientes que tenían antecedentes de haber recibido radioterapia pélvica y aquellos que habían recibido quimioterapia por cualquier razón en los 5 años previos y ciertas anormalidades del laboratorio en el momento de la aleatorización se recomendó el uso de la resonancia magnética de pélvis como el estudio basal sin embargo la tomografía con contraste de tórax, abdomen y pélvis con la asociación a un ultrasonido transrectal fue una aproximación aceptable después de confirmada la elegibilidad de cada paciente se procedió a la aleatorización de acuerdo a su estado de funcionalidad se dividieron en dos grupos el grupo FOLFOX que recibieron 6 ciclos de FOLFOX 6 modificados cada 2 semanas seguido por una nueva imagen pélvica bien sea la resonancia magnética o la tomografía con contraste y rectoscopia los pacientes quienes no lograban cumplir al menos 5 ciclos de este FOLFOX les fue administrada quimioradiación con el mismo esquema que fue utilizado en el grupo de quimioradiación y pacientes en quienes el tumor había tenido una respuesta mayor o igual al 20% que estaba determinado por la evaluación con el cirujano basándose en la imagen pélvica, la rectoscopia y el examen físico procedieron a realizarse la cirugía aquellos pacientes en quienes el tumor tuvo una disminución menor al 20% recibieron quimioradiación la quimioradiación post cirugía o sea en la adyuvancia fue recomendada para pacientes en grupos de FOLFOX quienes no tuvieron recepción patológicamente completa quienes no se alcanzó el R0 la quimioterapia adyuvante con 6 ciclos de FOLFOX 6 modificados fue recomendada pero no obligatoria en el grupo de quimioradiación fue planificada la radioterapia pélvica a una dosis de 50,4 grays administrados en 28 fracciones junto con el uso de una fluoropidimidina sensibilizante bien fuera 5-floracilón infusión continua capesitabina oral eso a discreción y elección del paciente y el oncólogo médico tratante la quimioterapia adyuvante con 8 ciclos de FOLFOX fue sugerida pero no obligatoria en ambos grupos la elección del tipo de radioterapia a ser administrada bien sea la 3D conformacional o la radioterapia de intensidad modulada fue a discreción del radioterapeuta tratante la aproximación quirúrgica si era una recepción abierta si fue por la paroscopia o asistida por robot fue elegida también por el cirujano tratante el objetivo primario de este grupo era determinar si el FOLFOX con el uso selectivo de quimio o radioterapia sería no inferior a la quimioradiación estándar neoadjuvante definida así como la sobrevida libre de recurrencia de enfermedad o de muerte por cualquier causa evaluada con un análisis de tiempo para evento el objetivo secundario incluyeron la sobrevida global la recurrencia local en un análisis tiempo para evento la recepción R0 la respuesta patológica completa y los efectos tóxicos la sobrevida global fue evaluada en un análisis tiempo para evento como la sobrevida libre de muerte por cualquier causa la recurrencia local en un análisis también de tiempo para evento recurrencias locales aisladas identificadas en base a su localización en la pelvis eso independientemente de la forma en que fue detectado o si podría o no ser resecadas quirúrgicamente la recepción R0 basada en el reporte de anatomía patológica presentando la no afectación de bordes proximal, distal y radial a un milímetro de cualquier margen quirúrgico la respuesta patológica completa por supuesto con el reporte del patólogo sin evidencia alguna de tumor los efectos adversos fueron reportados por el médico y por el paciente usando los criterios comunes de toxicidad del Instituto Nacional de Cáncer en su versión 4 el análisis estadístico de no inferioridad ameritó la determinación de una tasa de riesgo para esta tasa de riesgo se utilizaron el modelo estratificado de riesgo proporcional de COX y también de esta manera se determinaron sus límites de confianza el análisis de multivariante fue usado para hacer los ajustes por el tamaño del tumor o por el estadio del T y por el estado nodal para comparar los análisis tiempo para evento y los objetivos secundarios se utilizaron el chi cuadrado y el lock round en los resultados desde junio del 2012 hasta diciembre del 2018 mil 194 pacientes de 263 instituciones fueron reclutados patológicamente confirmados y clínicamente estudiados con el diagnóstico de un carcinoma de recto T2 gangliopositivos T3 ganglios negativos y T3 ganglios positivos estos fueron aleatoriamente asignados al grupo Folfox y al grupo de QTRT alcanzando 597 pacientes cada grupo 66 pacientes entre los dos grupos no recibieron al final ningún tratamiento total que un grupo de 1128 pacientes 585 para el grupo Folfox y 543 para el grupo de quimiorradiación comenzaron el tratamiento y fueron incluidos para el análisis seguimiento medio de 58 meses cerrando la base de datos en diciembre del 2022 cuando lograron alcanzar 227 de 210 eventos que eran los que requerían para el análisis de la sobrevida libre de enfermedad en los resultados tenemos que el Folfox con el uso selectivo de quimiorradiación fue encontrado para ser no inferior que la quimiorradiación con respecto a la sobrevida libre de enfermedad con un valor DP de 0,005 para no inferioridad cuando se hizo el análisis y ajustes por edad y estatus ganglionar y clínico se mantuvieron estos resultados y la diferencia la sobrevida libre a los 5 años del Folfox fue 80,8 y de la quimiorradiación 78,6% demostrando no inferioridad en cuanto a la sobrevida global la recurrencia local y la incidencia de las recurrencias locales a los 5 años los números son equivalentes para ambos grupos sin diferencia de los objetivos secundarios patológicos y quirúrgicos se logró la recepción patológicamente completa o sea el R0 en igual cantidad de pacientes prácticamente en ambos grupos con un 90,4 en el Folfox y un 91,2 en el grupo de QTRT de los pacientes fue sometido a cirugía también un número equivalente 98,9 en el Folfox 97,1 en el QTRT y de los pacientes sometidos a cirugía que alcanzaron respuesta patológica completa un 21,9% en el grupo Folfox y un 24,3 en el grupo de quimiorradiación del tratamiento adyuvante el grupo Folfox 74,9% de los pacientes recibieron quimioterapia adyuvante y en el grupo de quimiorradiación 77,9% de los pacientes recibieron quimioterapia adyuvante es de hacer notar que en el grupo Folfox solo el 10,4% de los pacientes recibieron quimiorradiación de estos 9,1% lo recibieron previo a la cirugía y el 1,4% lo recibió posterior a la cirugía en la seguridad tenemos los efectos adversos mayores o iguales a grado 3 presentaron en el grupo Folfox el 41% en el grupo QTRT el 22,8% es importante en esta diferencia notar que el tiempo de tratamiento fue mucho mayor para el grupo Folfox que para el grupo de quimiorradiación la neuropatía fue más frecuente y severa en el grupo Folfox como era de esperar y la diarrea fue más frecuente y severa en el grupo de quimiorradiación en cuanto a los efectos adversos grado 3 o más más frecuente en el grupo Folfox neutropenia dolor e hipertensión en el grupo de quimiorradiación linfopenia diarrea e hipertensión ningún efecto adverso no anticipado se presentó en la discusión es de hacer notar pues en pacientes con cáncer de recto que han sido clínicamente estadificados como T2 gangliopositivo T3 ganglio negativo T3 ganglio positivo quienes fueron candidatos desde un principio para cirugía con preservación de finter el Folfox neoyuvante y el uso selectivo de quimiorradiación pélvica fue encontrado como no inferior al tratamiento estándar actual de quimioradioterapia neoyuvante con respecto a la sobrevida libre de enfermedad que era el objetivo primario de este estudio es de hacer notar también que entre los pacientes asignados para recibir Folfox neoyuvante el 89,6% fueron capaces de evitar recibir quimioradiación la sobrevida global fue similar en ambos grupos el concertaje de pacientes libre de recurrencias locales fue similar también en ambos grupos y mayor del 98% a los 5 años el mayor beneficio que se ha presentado en muchos estudios clínicos para la radioterapia pélvica ha sido disminuir el riesgo de recurrencia pélvica debido a la baja incidencia de recurrencia pélvica que se vio en el grupo que recibió Folfox y posterior cirugía esto soporta la premisa de este trabajo que terapias modernas incluyendo la estadificación por resonancia magnética la quimioterapia basada en oxaliplatino y fluoropirimidina la excisión total del mesorrecto evita la necesidad de la aplicación universal de radioterapia pélvica la radioterapia pélvica se ha descrito que puede causar complicaciones tardías como fractura de pélvis segunda neoplasia mielosupresión y esto podría comprometer la posibilidad del paciente de recibir quimioterapia en el evento de la recurrencia seguimiento prolongado es necesario para evaluar la magnitud de estos efectos adversos tardío el número de opciones terapéuticas para pacientes con cáncer de recto cada día nos da una mayor posibilidad de diseñar estrategias de tratamiento basadas en las características de cada tumor y específicos para cada paciente por ejemplo pacientes con tumores que tienen una alta inestabilidad de microsatélites pueden tener respuestas completas duraderas con inmunoterapia sola como ha sido ya demostrado en estudios fase 2 estas nuevas aproximaciones incluyendo el tratamiento no ayudante total con el potencial manejo no operatorio podrían diseñar el tratamiento con disminución de riesgo de recurrencia minimizando los efectos secundarios y el riesgo de sobretratamiento los hallazgos de este estudio han extendido las opciones terapéuticas por presentar la no inferioridad del folfox neoyuvante con el uso selectivo de quimioradiación comparado con el estándar de quimioradioterapia neoyuvante en este estudio el folfox neoyuvante fue un tratamiento efectivo para pacientes con quincea de recto recordamos otra vez T2 ganglios positivos T3 ganglios negativos T3 ganglios positivos que eran candidatos desde el inicio para cirugía preservadora del efínter este comentario de la doctora Deborah Strack que era la autora líder del estudio y médico del memorial me parece súper importante tener esta opción terapéutica es importante por muchas razones primero en muchas partes del mundo como para nosotros la radioterapia no es fácilmente accesible una aproximación total de quimioterapia hace el tratamiento con intención curativa accesible para pacientes en estos escenarios de recursos restringidos adicionalmente dado el crecimiento de la tasa de cáncer colorectal en pacientes jóvenes este tratamiento provee una opción para pacientes que desean conservar su fertilidad y evitar la menopausia el segundo estudio que vamos a comentar es el PRODICH 23 el PRODICH 23 es el tratamiento en ayudante total con folfirinox modificado versus quimioterapia radioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer de colon y red localmente avanzado resultados a los 7 años del estudio fase 3 PRODICH 23 es un trabajo del unicáncer gastrointestinal este fue realizado principalmente en Francia y otros países de la Unión Europea se ha reportado que la quimioterapia en ayudante con folfirinox modificado seguido por quimioterapia radioterapia cirugía y quimioterapia ayudante mejora significativamente la evolución en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado comparado con pacientes quienes recibieron QTRT estándar cirugía y quimioterapia ayudante se reportan se reportan los objetivos primarios y secundarios de este estudio en un seguimiento más largo el PRODICH 23 es un estudio fase 3 aleatorizado donde los pacientes elegibles tenían adenocarcinoma de recto de 3 clínicos de 4 clínicos sin metástasis a menos de 15 centímetros del margen anal de 18 a 75 años de edad con un estado de profesionalidad según la Organización Mundial de la Salud menor o igual a 1 la aleatorización fue estratificada por centro por estadio del T por estadio del N por localización del tumor por diseminación extramural del tumor el brazo A los pacientes recibieron quimioterapia radioterapia preoperatoria posteriormente cirugía quimioterapia ayudante por 6 meses en el brazo B los pacientes recibieron folfininox modificado por 6 ciclos quimioterapia radioterapia preoperatoria cirugía quimioterapia ayudante por 3 meses desde junio del 2012 a junio del 2017 461 pacientes de 35 centros fueron aleatorizados 230 pacientes en el brazo A 231 pacientes en el brazo B para el análisis estadístico se evaluó la sobrevida utilizando el hazard ratio con un 95% de intervalos de confianza sin embargo como no se alcanzó el riesgo proporcional se decidió utilizar un tiempo restringido de sobrevida para evaluar este efecto del tratamiento con un seguimiento medio de 82,2 meses la muerte fue reportada para 55 pacientes en el brazo A 42 pacientes en el brazo B todos los objetivos de sobrevida fueron mejores para el brazo B que en el brazo A el aumento absoluto de sobrevida a los 5 años fue 7,6% para la sobrevida libre de enfermedad 6,9% para la sobrevida global 9,9% para la sobrevida libre de metástasis 5,7% para la sobrevida específica al cáncer en el brazo B comparado con el brazo A la incidencia de recaídas locoregionales acumuladas a los 7 años fue de 5,3% para el brazo B y 8,1% para el brazo A en la conclusión el tratamiento no adyuvante total con folfirinox modificado seguido por quimioradiación cirugía y quimioterapia adyuvante mejora significativamente todos los parámetros de evolución incluyendo la sobrevida global en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado versus aquellos que recibieron el tratamiento estándar de quimioradioterapia cirugía y quimioterapia adyuvante el tercer trabajo a revisar es el OPRA trial el OPRA trial habla de la sostenida preservación de órganos en pacientes con cáncer colorectal tratados con tratamiento neoyuvante total es el resultado a largo plazo de este estudio también donde el investigador principal es del memoria los resultados preliminares del OPRA trial demostraron que un número sustancial de pacientes con cáncer de recto localmente avanzado tratados con terapia neoyuvante total podrían alcanzar la preservación de órganos aunque la mayoría de los casos de recrecimiento de este tumor aparecen en los primeros tres años es necesario un seguimiento más largo para evaluar siempre el riesgo de recrecimiento este estudio reporta la tasa de preservación de órganos a largo plazo y la evolución oncológica del OPRA trial es un estudio fase 2 prospectivo multiinstitucional donde los pacientes con cáncer de recto estadios 2 y 3 fueron aleatorizados para recibir quimioterapia de inducción seguida por quimioterapia radioterapia o quimioterapia radioterapia seguida por quimioterapia de consolidación aquí la quimioterapia de inducción y de consolidación utilizada eran esquemas FOLFOX o esquema CAPOX y la quimioterapia radioterapia a las dosis estándar de 50 a 56 GRACE con la administración simultánea de floresilón infusión continua o capecitabina por vía oral los pacientes fueron revaluados para respuesta al tratamiento a los 8 de 8 a 12 semanas después del tratamiento neoyuvante total los pacientes quienes alcanzaron una respuesta completa o casi completa después del tratamiento neoyuvante total fueron ofrecidas para una aproximación de observación y aquellos con respuesta incompleta fueron recomendados realizárseles una escisión total del mesorrecto se reportan para cada grupo de tratamiento la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años la preservación del órgano que está definida como una sobrevida libre de escisión total del mesorrecto la sobrevida libre de recurrencia local la sobrevida libre de metástasis a distancia y la sobrevida global también se compararon la sobrevida libre de enfermedad entre los pacientes que fueron sometidos a la escisión total del mesorrecto justo después de la estadificación con aquellos que fueron intervenidos después de que el tumor presentó recrecimiento todos los análisis siguieron el principio de intención para tratar y los grupos fueron comparados usando el LOC-RAN-TES de los 324 pacientes aleatorizados 158 fueron asignados al grupo de quimioterapia de inducción quimioradioterapia 166 al grupo de quimioradioterapia con posterior quimioterapia de consolidación a un seguimiento medio de 56 meses 85 eventos de la sobrevida libre de enfermedad fueron observados en esta tabla se evidencia que la única P significativa es una diferencia en la sobrevida libre de exisión total del mesorrecto evidenciándose una una clara ventaja para el grupo que recibió quimioterapia de consolidación que se mantuvo a los 3 y a los 5 años de seguimiento 80 de los 225 pacientes que representan el 36% en quienes se estableció la observación presentaron recrecimiento del tumor 94 de estos pacientes lo tuvieron en los primeros dos años 99 en los primeros tres años la tasa de la sobrevida libre de la exisión total del mesorrecto a los 5 años fue significativamente más alta en lo que recibieron la quimioterapia de consolidación la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años fue similar para pacientes quienes habían sido sometidos a la exisión total del mesorrecto justo después de la restadificación en un 61% a pacientes quienes fueron sometidos a la exisión total del mesorrecto después del recrecimiento del tumor un 62% con una P sin significancia en las conclusiones los pacientes con cáncer de recto tratados con terapia no ayudante total y observación la mayoría del recrecimiento de tumor ocurrieron en los 2 años de seguimiento recrecimiento después del 3er año de seguimiento es extremadamente raro la exisión total del mesorrecto de rescate para aquellos pacientes que presentan recrecimiento del tumor parece tener una evolución similar que la exisión total del mesorrecto realizada después de que se presenta una respuesta incompleta a la terapia no ayudante total las metástasis a distancia permanecen sin lugar a duda como la causa más frecuente de falla del tratamiento similar en ambos grupos por su atención muchas gracias gracias Carolina por tu presentación aprovechando que tenemos aquí a la doctora Doris Barbosa y tú presentaste el estudio Prospect quisiéramos saber que nos pudiera decir la doctora Doris a propósito de esto y después Carlos también quiere hacer algún comentario pero tenemos solo para todo eso dos minutos dos minutos ok rapidito me encantó tu presentación Carolina poner a los pacientes a quimioterapia por varios ciclos ha demostrado que al darle radioterapia tenemos mejores resultados eso es innegable pero en nuestro entorno si no tenemos la seguridad de que le damos vamos a dar después radio y quimio concurrente después que hayamos dado los seis ciclos de quimioterapia solo mantenerlos en quimioterapia es muy difícil saber la respuesta de ese paciente si le damos quimio y lo vamos a someter a cirugía a una cirugía tardía eso garantiza que los pacientes se nos vayan a curar estoy hablando de nuestro entorno en privado podemos hacer muchas cosas pero la realidad de nosotros es otra mantener los pacientes por tantos ciclos de quimioterapia sin conseguir la radio y la quimio concurrente en un tiempo tardío no garantiza para nosotros los mismos resultados mantener un paciente en quimioterapia y llevarlo a una cirugía tardía tampoco nos va a dar los mismos resultados hemos mejorado muchísimo y eso se demostró en un trabajo que se presentó en el servicio en el congreso pasado tenemos excelentes resultados en tratamiento con quimioterapia prolongada y quimio y radioterapia te oigo caro estuvo excelente estuvo excelente tu participación Carolina quiero empezar por ahí estuvo bien clara yo creo que debemos diferenciar los últimos dos trabajos que Carolina presentó el Proditch y el Obra son de la época de la neoyuvancia extendida que es probablemente la aproximación estándar que se hace hoy en día pero el Prospect es un estudio que está diseñado a principios de la década pasada en 2012 empezó cuando la neoyuvancia extendida no estaba no asomada en el escenario además son dos poblaciones distintas y eso es importante tenerlo en cuenta ahorita el Prospect utiliza pacientes de recto medio para arriba fíjate que ella define que tiene que ser pacientes que de entrada son candidatas para una cirugía preservadora de órganos eso no es válido para un recto bajo o sea un recto bajo de entrada tú no puedes decir es que va para una preservación de órganos tampoco los T4 los T4 están incluidos es solo los T3 de recto medio para arriba porque eso lo oí yo en la discusión y menos menos de cuatro ganglios y menos de cuatro ganglios o sea es un grupo seleccionado de pacientes de recto medio para arriba en los cuales mucha gente quiere evitar dar la radioterapia porque dicen que el recto medio para arriba o recto alto puede que no des la radioterapia y solo con quimioterapia y cirugía tú controles los resultados de hecho en ese estudio te dice que son similares o sea las sobrevías son similares y fíjate que cuando haces esa aproximación en ese subgrupo de pacientes y por eso es que no hay que generalizar a mí el prospect al principio cuando lo oí no me gustó o sea no me parecía que había nada que me cambiara pero después a medida que lo he ido leyendo analizando y oído a las personas que discuten el trabajo te das cuenta que sí es una maravilla de trabajo siempre y cuando tú sepas a quién vas a aplicar vas a aplicar tienes que escoger al paciente recto medio un paciente muy bien seleccionado yo sinceramente reconozco que me gustó el trabajo después que lo leí en el New England o sea el abstract no hace la justicia no le hace pero la pero la radio todo lo que es es nuestro medio este cuatro cáncer más avanzado el cáncer recto bajo entonces uno es la neoayudancia total extendida quieres quitar la cirugía y la quitas en el 50% de los casos más o menos con todos estos estudios en la que llaman preservación de órganos y otro es quita la radioterapia y pones la cirugía en otro tipo de tumor pero son dos poblaciones distintas y eso es lo importante que hay que aclarar que es la maravilla la belleza del prospect es que te identifica que paciente puedes evitar vale la pena buscarlo del New England de hecho mi charla es muy larga para el prospect porque lo basé fue en el en el artículo del New England no solamente en lo que se presentó en ASCO porque la presentación es muy corta este es muy importante primero establecer el paciente segundo me gustó mucho la posibilidad de estratificar al paciente con resonancia magnética porque nosotros en el interior tenemos muy pocas probabilidades de tener un eco transrectal en manos seguras digamos en una evaluación que sea confiable este lo otro que me pareció bien importante es en ese paciente joven que tiene una enfermedad recto alto que puede conservar también su fertilidad eso es un factor que me pareció también fundamental pues nosotros yo nunca he visto no sé obviamente no tengo la experiencia que tienen ustedes en Arsube de haber visto pacientes con fracturas de pelvis o complicaciones muy grandes muy graves de una terapia pélvica jamás la he visto está descrito en el trabajo por eso lo puse pero me parece que una cuestión fundamental es eso la disponibilidad de la radioterapia que lamentablemente en el país cada día se hace más difícil establecer esa combinación para que el paciente pueda recibir radioterapia de forma neoayuvante o adyuvante y también la posibilidad de que el paciente pueda preservar su fertilidad si es una mujer joven la que es diagnosticada es un estudio bien bonito está muy bien diseñado el grupo que trabaja es un grupo muy serio y me parece que implica también con mucho respeto las tres especialidades o sea la radioterapia la cirugía y la oncología médica poniéndose de acuerdo con un paciente en particular también ellos resaltan lo que dice el doctor que la digamos el reclutamiento de los pacientes fue hace mucho tiempo está desde el 2011 al 2018 donde también hemos visto mejores efectos de otros tipos de tratamiento entonces yo creo que el camino va a seguir y se van a ver cosas que van a buscar la combinación que sea mejor para evitar toxicidad y sobre el tratamiento de los pacientes de los pacientes